Muy bien, hola amigos, aquí Bohemio del Dado y estamos en Monster Hunter World. Algunas personas me lo habían pedido ya hace algo de tiempo y la verdad es que no me había animado a traerles absolutamente nada de este juego porque no lo había jugado lo suficiente. Lo tenía por ahí comprado, pero nunca me había dado ganas suficientes como de jugarlo. Pero últimamente en mis pequeñas crisis existenciales, pues decidí darle otra oportunidad. Vamos a jugar esta partida. Bueno, este... no sé ni cómo diablos llamarlo. Vamos a jugar esta misión, básicamente, que se llama el Gran Glotón. Yo ya la hice, pero creo que simplemente quiero ver qué tal sale el video para ver si me animo a seguir trayendo más. Tenemos que ir a matar un Gran Yagra, si no estoy mal. Bueno, el Gran Glotón sí caza un Gran Yagra. Y vamos a ver qué tal nos va, ¿sale? Voy a jugar yo solo. Vamos al campamento suroeste. Sin nada más. Así que ahorita nos vemos. Muy bien, hemos llegado. Ahora, cabe mencionar que soy terrible en este juego. Además de que vamos con un martillo. Por lo general, no soy este tipo de persona que le gusta jugar con armas pesadas. Pero el martillo, por alguna razón, me llamó la atención. He estado jugando con varias armas. Y hasta ahorita es el único con el cual más o menos me va decente. Así que ya verán... Ya se harán una idea de cómo va con las demás armas. Tenemos que ir recolectando huellitas para que nos diga más o menos dónde está el monstruo o algo por el estilo. De las pocas cosas que aprendí de los disquetutoriales para novatos de este juego... Como cualquier noob, me puse a ver algunos videos. Ah, ahí está el desgraciado. Creo que hay otra forma de desenfundar, pero bueno. Vamos a cargar esta cosa. Y venga, che, para acá, desgraciado. Hmm. Ahí está. All right. Déjame darte un golpe. No. Le valió que salió y ya se fue. Sale. Ah, vamos a enfundar. Algo que me ha costado mucho trabajo. Es acostumbrarme al hecho de que cuando tengo la... El arma desenfundada, no puedo correr rápido. Déjame en paz, infeliz. Ahí está. Vamos, vamos, quédate ahí un rato. Lo quito ahí con todo el combo infeliz. Vamos. Todavía queda otro ataque. Ya le doy el último golpe. Quítate de ahí. Gracias. No. No, no, no. Se supone que con martillo... Desgraciado. La idea es pegarle siempre en la cabeza. Porque le mete un stun o algo así. Me va a pegar, ¿verdad? Sí. Era bastante obvio. A ver, ya que se fue, nos da tiempo de cargar un poco. No exactamente lo que esperaba. Vean, a eso me refiero. Maldita sea. Trato de correr rápido y lo que hago es enfundar mi arma. Lo cual lleva cierto tiempo. Corre, compañero. Darle. No, me voy a pegar. Infeliz. Y ahora, no, me va a volver a pegar. Dios, soy malo con eso. ¿No lo vi? No, no, quítate, quítate. Dios mío. ¿Cómo es lento para esquivar esta cosa, eh? Porque tienes que acabar cierta parte del combo para poder esquivar. Y ya se escapó. Vale, vamos a matar a este infeliz. Mini yagritas. De hecho, ¿saben qué mejor vamos a cargar esto? El ataque giratorio es lo mejor del martillo. Bueno, para mí. Soy manquísimo con todo lo demás. Mejor hago el spin to win y se acabó. ¿Qué aguantan los desgraciados estos, eh? Ok, decidió huir. Vamos a sacarle todo lo que pueda. Escavas de yagras, me parece bien. Tengo que afilar mi martillo. Por alguna razón, ¿no? Que es un maldito martillo, pero bueno. Vamos a afilar. Y de ahí vamos otra vez por el rastro del desgraciado ese. Hasta perdí la idea. No sé si terminé de decirles qué es lo que aprendí con los tutoriales de... De novatos. El punto es agarrar absolutamente todo lo que te encuentres. Estoy infeliz. De hecho, ¿saben qué? Me estoy muriendo. No, 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 no. Vamos a ver. No sé hasta dónde llega, así que no me quería arriesgar. Maldito infeliz. Creo que voy a tomar otra pocioncita. Después de que el infeliz me ataque. Bien. Dios, el daño que mete el maldito desgraciado. ¿Qué voy a acabar mis malditas pociones? Uh, hierba. Oh, eso cura bien. Oh, el infeliz. Ok. Me dijo exactamente lo mismo a mí. Oh, sí, le di. Vamos, vamos. A la cabeza. Órale. Órale, infeliz. Órale, otra vez. Y sigue. Le di todo el combo. Ejele. Le voy a seguir dando aquí. Uh, muy bien. No, pero sigo haciendo el combo. No lo puedo cancelar. Oh, maldita sea. Le voy a pegar. Oh, Dios. No, 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 no. Déjame pasar, no tengo mucha vida. Aguántala tantito. En lo que tomo una poción, por favor. Gracias por esperarme. Eres un amor. Ey, no, no, no te vayas, infeliz. No. Ey. Está desgraciado. O sea, le vamos a guardar esto, entonces. Vamos a agarrar las huellas. Realmente, creo que sé a dónde va, pero. Vamos a agarrar. Estas son piezas que va dejando el monstruo, ¿verdad? Por cierto, si tienen algún tipo de consejo que quieran darme con todo el gusto del mundo, los comentarios me lo pueden dejar. Oh, diablo. Estoy agarrando lo mismo que soy un menso. Tengo el inventario lleno, aparentemente. Vamos a volver a afilar esto. Si les doy 100% en eso, no estoy seguro para qué tengo que afilar. Me imagino que hago menos daño o algo por el estilo. Digo, esa cosa es infinita. Ya no se rompe la piedra de afilar, así que. ¿Por qué no? Es como ponerle tiza al... Oh, dios. Ah, diablo, me quedé sin esta manera. Ni siquiera me estaba fijando en eso. Ok, vamos a agarrar al infeliz. Es como ponerle tiza al palo de billar, quiero decir. Oh, vale. No le faltaba nada al desgraciado para morir. Ahí está. Jagger eliminado. Amigos, no sé, ustedes dejenme en los comentarios si quieren ver más videos de Monster Hunter World. Si quieren ver cómo me destrozan otros monstruos. Mi primera vez con ciertos monstruos o cuando ya los logré vencer, por ejemplo. Si quieren ver toda la historia de Monster Hunter o solamente quieren ver cuando esté peleando contra monstruos específicos. Porque tiene bastante historia el juego. Si no estoy mal. Además acaba de salir una expansión muy importante. Yo estoy agarrando todo lo que puedo. Porque esto me saca después de cierto tiempo. Pero vamos a machacar estos infelices. Nada más porque sí. Ah, diablos. Me quedé ahí trabado. Vamos, les puedo sacar sangre. Sangre. Carne todavía, creo. O algo. Una piel de jagras. Y ahí acaba la misión. Regresamos a... Ay, Dios, ¿cómo se llama la maldita ciudad? Bueno, la ciudad principal. Realmente creo que es la única ciudad. Supongo que voy a recoger todo. De nuevo, ya había jugado contra este pobre infeliz varias veces. Así que me imagino que por eso no me fue tan mal. Además el martillo está bastante fuerte. De nuevo, probé varias armas. Y ninguna me convenció del todo. Hasta que jugué con el martillo. Y creo que lo que más me convenció del martillo es el spin to win. Normalmente me gusta jugar con magos y ese tipo de cosas. Pero yo sé que en este mundo de Monster Hunter World no hay algo así. Así que no me ha quedado otra más que buscar con el arma que me acomode. Y hasta ahorita ha sido el martillo. Ya veré si sigo probando más armas. También déjenme en los comentarios si quieren que les traiga diferentes tipos de armas o cosas así. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!